El expresidente Donald Trump habló este domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora y exigió al Partido Republicano que se deshiciera de los 17 miembros, incluyendo a Mitch Mumny y Liz Cheney, que votaron para acusarlo en el juicio político. En su primer discurso, desde que terminó su mandato el pasado 20 de enero, Trump hizo una revisión de su gobierno de cuatro años, de la que llamó incompetencia de la nueva administración de Joe Biden. Trump mencionó por su nombre a cada uno de los 17 republicanos e hizo énfasis en que Liz Cheney era una belicista y que le encanta ver a nuestras tropas pelear. ¡Y a mi vida de todos los presidentes! ¡Solverdad! ¡Hasta luego de que van a romper!